Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo Y las zancas de una dama Al lomo de un buen caballo Voy a ver a mi ranchera Y aunque me siento muy gallo Me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrara El puste de una montura Y que una dama la usara Así ya después de muerto Y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios El lomo de un buen caballo Y las zancas de una dama Al lomo de un buen caballo Voy a ver a mi ranchera Y aunque me siento muy gallo Y aunque me siento muy gallo Me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrara El puste de una montura Y que una dama la usara Así ya después de muerto Y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios El lomo de un buen caballo Y las zancas de una dama Gracias banda roja